Hola amigos del periódico Hoy, soy Jeanette Fernández y este 27 de julio te presento las principales informaciones de hoy en las noticias. Un conjunto de organizaciones manifestaron su rechazo a la suspensión del Colegio Dominicano de los Servicios de Salud contratados por las ARS porque perjudica a los afiliados e instó al gremio a que continúen con el diálogo con las autoridades de diferentes sectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Las entidades expresaron que la organización que agrupa a pacientes que padecen enfermedades crónicas podrían verse comprometidos por la ausencia del servicio médico ante la imposibilidad de asumir el costo directo de la atención médica. En el documento indicaron que reconocen el derecho que tienen los galenos de reclamar mejores reivindicaciones salariales como contractuales, pero lo que es injusto para el colectivo no puede ser justo para la minoría. Y siguiendo con el tema, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales instó al Colegio Médico Dominicano y a las sociedades médicas especializadas a continuar participando en las mesas de negociaciones respecto a la revisión del Plan de Servicio de Salud, llamado que se realiza a propósito de las declaraciones realizadas por el Colegio Médico Dominicano, puesto que esta institución ha venido realizando los estudios técnicos requeridos para presentar al Consejo Nacional de la Seguridad Social nuevos beneficios a favor de los afiliados. Los acuerdos arribados entre el gobierno, el Colegio Médico Dominicano y la CISAR-RIL, con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, han venido desarrollando una serie de reuniones con las sociedades médicas especializadas que permitieron priorizar un número importante de servicios, los cuales potencialmente podrían ser incluidos en el catálogo de prestaciones del PDSS. Y cambiamos de tema y es que el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Jaime Senior, abogó este miércoles por una reforma real e integral de los códigos tributarios y de trabajo, tras precisar que constituye una retranca para el desarrollo del emprendimiento y la innovación. El empresario dijo además que ambas legislaciones contemplan una serie de rigidez estructural que impiden el desarrollo del sector emprendedor. Yo creo que la discusión se ha tornado demasiado repetitiva sobre el tema del anticipo, como si ese fuese el único tema que causa un retranque al emprendimiento, y no lo es. El anticipo es un elemento que causa un retranque y que es una de las razones por las cuales se hace difícil emprender. Pero el sistema dominicano de manera fiscal es extremadamente complejo en cumplimiento, extremadamente complejo. Tenemos un formulario de IT1, el 606, el 607, el IR2. Tenemos que hacer pago el 5, el 10, el 20, porque se tiene que entonces pegar también el infotepe un día, se tiene que hacer el pago del anticipo del impuesto sobre la renta otro día, otro día se paga el ITEVIS. Es demasiado complejo. Senior entiende que el sistema fiscal debe ser simplificado. Y cambiamos de tema, y es que las autoridades investigan las causas en que murió una mujer tras caer de un cuarto piso en una plaza del Distrito Nacional. Nuestra compañera Olga Vergés tiene los detalles. Gracias, buenas noches. Una mujer murió la mañana de este jueves al lanzarse del cuarto nivel de plaza central. Porfirio Rodríguez, administrador de la plaza, explicó que en las cámaras de seguridad se visualiza la fémina caminar sola dentro del comercio y luego subir al cuarto nivel acercándose al borde y caer al vacío. Se acercó al borde, se retiró, vivió como un paseo y después vuelve y se acercó. Se ve que estaba en un debate interno, llegó a tirar un nuevo. El cadáver cayó en el estacionamiento ubicado en la calle Manuel de Jesús Troncoso. El caso está bajo investigación. Regreso contigo, Ginette. Buenas noches. Gracias, Olga. Y de inmediato pasamos con las noticias internacionales con Ronnie de la Rosa. Ginette, muchísimas gracias. Llegamos al jueves ante sala ya de El Fin de Semana. Y El Mundo continúa con muchas informaciones. Por ejemplo, en Venezuela la oposición se organiza para las elecciones del próximo mes de octubre y en Níger un golpe de estado mantiene todavía encerrado en el Palacio Nacional a su presidente. Este y otros tópicos a continuación en nuestro siguiente resumen internacional. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias de Venezuela, Jesús María Casal, aseguró este jueves que el proceso para las internas opositoras del 22 de octubre, en las que se escogerá un candidato de la coalición para enfrentar al chavismo en las presidenciales del 2024, se mantiene activo tras denuncias de conspiraciones en su contra. El presidente estadounidense Joe Biden ordenó a su gobierno que empiece a compartir con la Corte Penal Internacional información sobre crímenes de guerra supuestamente cometidos por tropas rusas en Ucrania, reveló a la agencia EFE un alto funcionario estadounidense. La decisión de Biden supone un cambio en la política que ha mantenido tradicionalmente Estados Unidos con la Corte Penal Internacional, de la que no forma parte y a la que varios gobiernos han criticado por las investigaciones abiertas sobre crímenes cometidos por tropas estadounidenses en otros países como Irak. Biden había tomado la decisión en los últimos días y se la comunicó recientemente al Congreso de Estados Unidos, donde legisladores tanto demócratas como republicanos han estado haciendo presiones para que Rusia rinda cuentas por crímenes cometidos en Ucrania. El presidente de Níger, Mohamed Bouzoun, que fue destituido la noche del miércoles por una junta militar golpista y que se encuentra retenido en el Palacio Presidencial, llamó a proteger los logros democráticos conseguidos. Se van a salvaguardar todos los logros obtenidos con tanto esfuerzo. Todos los nigerinos, apegados a la democracia y a la libertad, velarán por ello. Publicó el derrocado mandatario en sus redes sociales. En su primera reacción tras el golpe de Estado, un grupo de militares reunidos en una plataforma denominada Consejo Nacional para Salvaguardar la Patria, anunció en la víspera y en televisión gubernamental la destitución de Bouzoun, así como el cierre de las fronteras aéreas y terrestres del país. Y este mes de julio ha sido el más caluroso a nivel global desde que se tiene registro con una temperatura promedio de 16,95 grados Celsius, advirtió la Organización Meteorológica Mundial, tras recibir los datos provisionales del Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea. El 6 de julio fue además el más caluroso nunca antes registrado, con una temperatura media de 17,8 grados, pero no solo esa jornada, sino todas las transcurridas entre el 3 y el 23 de julio, batieron récords anteriores. Era de 16,8 grados, medido el 13 de agosto del 2016. Y sin dudas, estas altas temperaturas, influidas en gran medida por el fenómeno El Niño, que afecta en gran parte del mundo, ha sido sentida inmisericordiamente en la República Dominicana, donde las temperaturas se mantienen bastante calurosas. Así que a beber mucha agua y a hidratarse, porque se esperan que las temperaturas continúen altas en los próximos días. Con esta nota ponemos punto final a nuestro recorrido internacional. Paso contigo, Jeanette. Feliz resto de la noche. Gracias, Romney. A ustedes recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal hoy.com.do y en nuestras redes sociales como el periódico Hoy RD. Y mañana bien tempranito puede buscar nuestra versión impresa. Los precios de los materiales de construcción como el acero y el hierro se mantienen elevados. Tenemos con nosotros a Kelvin Pascual con las económicas de hoy. Adelante, Kelvin. Muchas gracias, Jeanette. Y te cuento que a pesar de que los pequeños y medianos empresarios del sector construcción se sienten optimistas, gracias a que el Banco de Reserva dispuso una partida especial para préstamos en este sector, los materiales de construcción volvieron a reflejar alzadas el mes pasado. Así que te cuento estas y otras noticias en nuestro resumen económico. Materiales como el acero y el hierro aún no han experimentado rebajas, lo que podría ser positivo en el costo de las viviendas. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el principal incremento en el índice de costo directo de la construcción de viviendas por grupo de costo fue impulsado por maquinarias que experimentaron un aumento del 1.53%. Pese a la leve mejoría interanual del 2.99% en el costo directo de la construcción de viviendas en Santo Domingo y el Distrito Nacional, el índice continuó elevado. Al comparar el rango de junio con el mes anterior, aumentó 0.45%. En otras noticias, la actividad económica dominicana creció un 2.4% en mayo, la mayor tasa de este año. Este crecimiento del indicador mensual de actividad económica se registra en los primeros cuatro meses de este año. Las expectativas del crecimiento del PIB real para el año 2023 se sitúa en 4.0%, mientras que los agentes económicos esperan un crecimiento potencial de 5.0%. ¡Qué optimistas! El FMI estimó que la salida de Rusia de un acuerdo que permitía las exportaciones ucranianas a través del mal negro podría hacer subir los precios mundiales de los granos entre un 10 y un 15%, pero dijo que seguían evaluando la situación. El economista jefe del FMI, Pierre Oliver, afirmó que el acuerdo había sido muy decisivo para garantizar un amplio suministro de cereales desde Ucrania, aliviando las presiones sobre los precios de los alimentos. Su suspensión podría presionar al alza los precios. Recordemos que República Dominicana es uno de los países importadores de estos granos, por lo que la ruptura de este acuerdo entre Rusia y Ucrania crea un impacto en el país. Es todo lo que tengo por el momento, así que regreso contigo a los estudios. Gracias, Kelvin. Pasamos a otro tema. La producción de agua potable en el Gran Santo Domingo tuvo un ligero aumento, pasando de 400.18 millones de galones diarios a 406.38 millones, producto de las lluvias de estos últimos días. Sin embargo, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados de Santo Domingo precisó que aún se mantiene el déficit de la distribución del preciado líquido para algunos sectores, sobre todo aquellos que se alimentan del acueducto Duey e Isamaná, debido al periodo largo de sequía. Entre estos están los residentes localizados en la Avenida República de Colombia, así como sectores de los municipios Los Alcarrizos y Pedro Brán, por lo que la CAS mantiene el llamado a los usuarios a hacer uso racional del agua. Y el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, afirmó que la fiebre porcina africana está controlada en la República Dominicana y que hacen ensayos con una vacuna la cual arroja buenos resultados. El funcionario afirmó que de 3.460 muestras que se hicieron en el país, se han repetido dos y tres veces y solo salieron 111 positivas. El funcionario negó que provoquen la quiebra de productores de cerdo, como se ha denunciado, porque las importaciones de carne porcina no necesitan autorización del Ministerio de Agricultura. Y denuncian que partidos emergentes hacen uso a discreción de los fondos de la Junta Central Electoral. Leonardo Antonio Suero, dirigente suspendido de la Unión Democracia Cristiana, denunció que los presidentes de las organizaciones emergentes supuestamente dan uso personal a los recursos que reciben de la Junta Central Electoral para formación de sus miembros. Suero se expresó en estos términos previo a una audiencia en el que el Tribunal Superior Electoral conoció varios expedientes, entre ellos la devolución de los fondos de inscripción de los precandidatos del proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. La Junta Central Electoral le está otorgando 576 mil pesos, con el descuento que se le hace llega como a 581 mil pesos, pero de ese dinero no se gata un centavo en educación para los militantes del partido, pero tampoco nunca se ha rendido un informe financiero. En este sentido, los dirigentes políticos entienden que las organizaciones del sistema deben rendir cuentas de sus recursos tanto a las bases como a la sociedad. Y bien amigos, es momento de pasar con Moisés Mejía para las Noticias Deportivas. La estrella de la NBA, Carl Anthony Towns, ha confirmado su participación con el equipo de República Dominicana en la próxima Copa Mundial, que tendrá como sede a Japón, Filipinas e Indonesia. A través de un video colocado en su cuenta de Instagram, el titular de los Timbergoers de Minnesota se declaró orgulloso de volver a representar las raíces del país de su madre. Towns se uniría al seleccionado dominicano cuando el equipo esté en España, a pocos días de iniciar la competencia mundialista. Pasamos a las grandes ligas, donde los guardianes de Cleveland canjearon al campo corto dominicano a Mets Rosario y a los Dodgers de Los Ángeles, por lanzador Noah Sindengal, y consideraciones en efectivo, en un acuerdo que aborda las principales necesidades de ambos clubes contendientes. El jugador de 27 años regresa a la Liga Nacional después de pasar tres temporadas con los Mets de Nueva York. Culminamos con los Angelinos de Los Ángeles, y es que decidieron que no cambiarán a Shohei Otani, pese al interés de varios equipos de las grandes ligas, optando por luchar por avanzar a los play-offs y ser compradores antes de la fecha límite de cambios. El favorito para ganar el MVP de la Liga Americana este año quedó fuera del mercado, lo que representa un gran riesgo para los Angelinos, sabiendo que el japonés irá a la agencia libre de 2024. Bueno, Ginette, parece que está finalizada ya la novela de que si Shohei Otani iría a los Yankees, iría a los Dodgers, la verdad es que se quedará en su equipo los Angelinos de Anaheim. Hasta aquí nuestro resumen deportivo de hoy, vuelvo contigo para más informaciones. Gracias Moisés, y de inmediato vamos a conocer las informaciones del mundo del espectáculo. Rosalía y Raúl Alejandro negaron que su relación haya terminado por infidelidad a través de Instagram. Ambos dijeron que mantienen cariño y respeto por el otro y que la decisión se tomó por otros motivos que hasta el momento no han sido confirmados. Sin embargo, medios señalan que sería por sus apretadas agendas. Por su parte, la modelo Valeria Duque también aclaró que nunca tuvo nada con Raúl Alejandro y que de hecho no se conocen. Además, este jueves se filtró una supuesta conversación de la cantante Nati Natacha y un desconocido a quien presuntamente le envió fotos desnuda. La información se dio a conocer en el programa de farándula La Comay, donde expusieron la conversación del artista, quien actualmente tiene una relación con Rafi Pina, quien se encuentra en prisión. Tras el escándalo que ocasionaron las fotos, la cantante eliminó sus publicaciones de Instagram. Mientras tanto, los fanáticos se enfrentan a redes sociales. Por otro lado, Chino y Nacho están de regreso y la información se dio a conocer este jueves en el programa Despierta América, donde Nacho agradeció al público su muestra de apoyo y aprovechó para anunciar el reencuentro de ambas figuras. En el reencuentro de esta tarde, realizaron un popugri de muchos de sus éxitos, que se encuentran disponibles en el canal de YouTube. Con esta información finalizamos este resumen informativo de hoy en las noticias. La invitación a que se mantengan informados en nuestro portal hoy.co.do y a través de nuestras redes sociales como periódico Hoy RD. Les saluda Ginette Fernández.